De tu bales con una ventana, quisiera ser enredadera. De tu bales con una ventana, y hacerte cuando te asomes, cosquillicas en la cara, cosquillicas en la cara, quisiera ser enredadera. De tu bales con una ventana, y hacerte cuando te asomes, cosquillicas en la cara, cosquillicas en la ventana. Y eché a medio cuerpo fuera, después eché al otro medio, ole ole maña, y verás que morra te pegas, verás que morra te pegas, asomate a la ventana. De tu bales con una 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 ventana. No entiende la sangre y el mundo en belleza, si esta foto sirve, sirve pa' bailar. Y en caso preciso para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. Para acariciar el cielo. He de subir al moncayo, he de subir al moncayo. Para acariciar el cielo. Donde las águilas duermen, dormiré mi mejor sueño. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!